No, pero eso aquí... Vale. Raíz de menos 25, tú dices. Yo hago raíz de 25 por menos 1, ¿no? O sea, por menos 1 y me queda 5i. ¿Vale? O sea, es una solución. Tiene dos soluciones. ¿Vale? 5i y menos 5i. Porque la raíz de 25 es más 5 y menos 5. ¿Vale? Si lo hace como lo estamos haciendo, sería... Si lo paso a forma polar, hemos dicho que es 25, 180, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos hecho? Sería el módulo 5 y tendría dos soluciones. 1, 180 más 0 por 360 partido 2, que es 90, y 180 más 1 por 360 partido 2, que es 270. ¿Vale? Entonces las dos soluciones son 5, 90 y 5, 180. Digo 270. Pásala a forma binómica y te da esto y esto. ¿Cómo te ha quedado? ¡Qué frío! ¿Cómo lo tienes que hacer tú? ¡Bastín, tío! ¿Por qué? Porque... Por practicar, básicamente.